Es semana santa y es tiempo de bacalao y hoy preparamos unos deliciosos fritos con alioli de curry. Comenzamos cociendo el bacalao unos minutos y en un bol vamos a poner la harina junto con el huevo y batimos. Añadimos cerveza, también puedes usar agua con gas, cebolla, ajo, sal y pimienta, pimentón y no puede faltar el toque de perejil. Ahora desmigamos el bacalao con las manos y adentro. Y ya solo nos queda ir friendo montoncitos de la masa en aceite bien caliente. Para el alioli sin huevo añadimos el ajo, la leche, el aceite de oliva, sal y curry. Y batimos sin mover el brazo de la batidora del fondo del recipiente y cuando emulsione ya podemos mover hacia arriba y hacia abajo. Y ya tenemos listos nuestros fritos de bacalao con alioli de curry para chuparse los dedos.